Yo soy 13 Mientras yo me preparo para la siguiente entrevista Aquí estoy, mira, muy juicioso Aquí están mis preguntas Yo quiero contarles a ustedes Que Yo Soy 13 se fue para Neiva A conocer cuál es el manejo de los medios locales ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, como habitantes de Neiva Interactúan con sus propios medios Aquí está Yo Soy 13 para ustedes A mí, a ti, a todos nos gusta Neiva, en serio A quienes les encanta la bachata Pues vamos con el señor Romeo Santos, el rey de la bachata 5 de la tarde, 45 minutos Neiva Cero está buenísima Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Mi nombre es Laura Estela Calderón Pantillo Hago parte de la familia Corpogestión Neiva es 093.8 Soy la directora de la emisora Nuestra programación es encaminada a llegar a los diferentes públicos Entre 20 y 50 años Tenemos una variada programación Y cada uno de nuestros espacios son dirigidos a la comunidad Siempre habilitamos la línea 874-1764 Para que la gente esté en contacto con nosotros Nos estén contando qué actividades estarán realizando Las problemáticas de la comunidad La solicitud, la expedición que ellos hacen Para que la emisora como tal Llegue hasta ellos Y sea un puente ante las diferentes entidades Para que logren llegar a ellos Y darles solucionar sus diferentes problemas Tenemos la licencia Tenemos la capacidad de nuestra zona urbana y rural Y también podemos llegar a algunos municipios Que están muy cercanos a la ciudad de Neiva A través de los 93 puntos Lo de Neiva es 093 Le damos a todos nuestros amigos Que yo soy 13 Que a esta hora nos acompañan aquí Aquí en los estudios de Neiva es 093 Encantados de recibir esta gran familia Tenemos diferentes espacios comunitarios Donde los diferentes estudiantes de las universidades Vienen aquí a desarrollar sus prácticas A realizar trabajos comunitarios A hablar de cultura Hablar de folclore Hablar de nuestras tradiciones Para todo mi gente de Yo Soy 13 Un saludo muy especial Desde la capital bambuquera de América Todos cordialmente invitados A visitar el departamento de Luila Acá nuestra tierra de producción Siempre les va a esperar Así que ¡Éxitos! ¡Éxitos! Ya terminamos de grabar Lo único que queda es quitarnos la ropa Y irnos a descansar Pero antes Tengo información para ustedes Comienza aquí el top 3 de Yo Soy 13 Donde tú Personalmente tú puedes comentar Sobre todos los contenidos de nuestro canal Comenzamos entonces con el top 3 Aquí están fotos populares en Facebook El conteo de esta semana empieza con Ruta 13 Y esta galería de fotos que muestra la gastronomía de Machetá Nuestra audiencia le dio me gusta Continuamos con las imágenes de El Crew Y los momentos divertidos que pasaron en el programa 3.810 personas vieron la publicación Para terminar nuestro conteo Tenemos a Sebastián Yatra en Música 360 Contenido musical en nuestra página de Facebook Vamos ahora A mí me encanta mucho esta parte Vamos ahora con el top 2 Los videos más comentados en YouTube Ahí va En YouTube Tenemos el agradecimiento de los integrantes de Ato Club Comentario que dejaron en este avance Este video de Nati Botero En el Crew de López Permitió que nuestra audiencia comentara Y dejara sus opiniones sobre la entrevista Ruta 13 llegó a Choachí Y los habitantes del municipio Ya pueden ver la nota en nuestro canal de YouTube Aquí atrás pueden ver Este es el escenario del auditorio de RTBC Desde aquí Con esta vista Mandamos entonces al top 1 Respuesta a un PQR Preguntas, quejas y reclamos ¿Qué tal amigos de Canal 13? Mi nombre es Magda Melo Abdala Y les escribo porque ustedes estuvieron grabando una nota Para el programa Ruta 13 En el municipio de Machetá, Cundinamarca Durante la celebración del Festival de Música Campesina Por cuestión de tiempo no pude verla durante la emisión Y quisiera saber dónde la puedo encontrar Hola, yo soy Adriana Barbosa Hago parte del equipo de producción del programa Ruta 13 Y hace poco recibimos un correo de la señora Magda Desde el municipio de Machetá Le quiero contar a la señora Magda Que el programa por el que está preguntando Fue emitido el día 4 de junio Pero lo puedes encontrar en nuestra página web O en nuestro canal de YouTube En nuestra página web Ingresas a www.canal13.co La primera de la reemplazas por un 3 Buscas el link programas regionales Y luego ingresas a Ruta 13 Ahí encuentras la lista de todos los programas Que hemos emitido hasta el día de hoy Y por YouTube Pues ingresas a www.youtube.com Buscas Canal 13 Colombia Buscas la lista de reproducción De Ruta 13 2015 Y ahí lo encuentras en la lista Es el cuarto programa emitido Bien, gracias de corazón a corazón Por acompañarme en la grabación del último del día Yo sí quiero recordarles que En Yo Soy 13 El Defensor de la Audiencia Queremos que tú participes Que tú comentes Que nos escribas a Defensor.canal13.co O a través de las redes Pero lo importante es tu comentario Gracias por acompañarnos No siendo más el motivo de la presente Me despido Pero hoy diciendo que yo Soy 13 ¡Gelita! ¡Venga pa' acá, hombre! ¡No me pierdas! O sea, me dan como un pudín Pero un pudincito bien hecho Quiero que en 60 segundos Nos respondan a las preguntas De ir a visitar a los Perdón Otra vez Alegres, felices, eufóricos Perdóname, perdóname, perdóname Tenemos gracias a la sombra del mundo A mí me encanta esto Los videos más comentados Perdóname, cortamos Preguntas, quejas y reclamos Ahí está Otra vez, lo mismo Preguntas, quejas y reclamos Perfectísimo Cortá, cortá Yo soy 13 ¡Gelita! 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 ¡Gelita!